¿Quién no pensó alguna vez en alguna noche estrellada y quizá en algún lugar descampado encontrarse con seres extraterrestres? Una especulación científica indica que un futuro contacto extraterrestre es posible. Seguramente escuchaste sobre historias de abducciones y de comunicación telepática, lo cierto es que no hay ni siquiera indicios científicos de comunicación telepática entre nosotros mismos. Por lo que fantasías de este tipo caen por su propio peso. A pesar de las teorías sobre antiguos astronautas, platos voladores y conspiraciones de las grandes potencias, no existen pruebas concluyentes de que hayamos tenido o vayamos a tener contacto con una civilización que provenga del exterior de la Tierra. Tampoco están dadas las condiciones para viajes interestelares como nos muestra la ciencia ficción. Excluidas la telepatía, las visitas extraterrestres y las naves espaciales con forma de plato, nos queda pensar el tema desde la ciencia. En una hipotética comunicación con seres extraterrestres, podríamos valernos, tanto ellos como nosotros, de las ondas de radio, las que ya conocemos o las que la física nos develará en un futuro. Si nos basamos en la experiencia que nos brinda la radioastronomía, podríamos especular con que tanto ellos como nosotros tendríamos aparatos de detección similares, con capacidad y potencia analítica propia de la inteligencia artificial de las computadoras. La cantidad y características de posibles civilizaciones en nuestra Vía Láctea dependerá de múltiples factores que van desde la cantidad de planetas en la zona habitable que tenga cada estrella hasta la probabilidad de que en alguno de ellos se haya recreado la vida. La teoría de la evolución piensa que una vez surgida la vida y transcurridos miles de millones de años de adaptaciones a un medio más o menos favorable, la posibilidad de vida inteligente puede haberse dado como sucedió en nuestro planeta. No es misterio sino ciencia. Los seres más inteligentes son aquellos que mejor se adaptaron o supieron subsistir a las condiciones del medio. Las mismas leyes de la evolución que rigen en nuestro planeta deberían regir para otras regiones del universo. ¿Y qué podemos decir de la supuesta recepción de un mensaje de radio extraterrestre? ¿Qué posibilidad existe de entendernos si evolucionamos de manera diferente? Una civilización capaz de transmitir mensajes de radio compartiría con nosotros similares capacidades tecnológicas y tendría las mismas nociones sobre el manejo de las ondas de radio, pero además que las mismas leyes de la naturaleza rigen en todo el universo. La espectroscopía nos enseña que en todos los planetas, estrellas y galaxias existen los mismos elementos químicos y que los átomos y moléculas tienen los mismos mecanismos para absorber y emitir radiación. Asimismo podemos verificar cómo se cumplen en el universo conocido las leyes gravitatorias y la mecánica cuántica. Es probable que nuestros hipotéticos interlocutores aliens no tengan la misma estructura bioquímica que nosotros, ni siquiera la misma estructura cerebral. Basta con ver la diferencia que se presenta en este aspecto en las especies de nuestro planeta sometidas a condiciones ambientales en común. Lo más seguro es que en esta evolución, que los llevó a ser inteligentes, hayan tenido adaptaciones muy diferentes a las nuestras y quizás se trate de organismos no humanoides. Aún así, se ven confrontados por los mismos fenómenos de la física presentes en el universo y que aceptamos desde los tiempos de Galileo Galilei e Isaac Newton. También existe la posibilidad que los organismos extraterrestres que no hayan tenido en su medio ambiente, por ejemplo aves o donde la locomoción no haya sido un elemento importante de la adaptación, no se hayan inspirado en esto para navegar o surcar el aire y adentrarse al espacio con la misma pasión que lo hacemos nosotros desde la época de Leonardo da Vinci. Pero lo cierto es que el comportamiento cuántico de los átomos y moléculas es una constante en todo el cosmos y más allá de sus características, una civilización debería ser sensible a la radiación óptica y a las ondas radioeléctricas como lo es la nuestra. Si se diera en el futuro esta comunicación, quizá nos resulten extravagantes sus concepciones sobre sociología, psicología o política, pero seguramente concordemos en aspectos más simples como la astronomía, la física, la química y hasta la matemática. Es probable que en su necesidad de adaptarse, superar el peligro y sobrevivir, estos organismos inteligentes extraterrestres hayan ampliado su inteligencia por vía extrasomática, esto es, mediante el uso de máquinas capaces de razonar. Todo indica que nuestra civilización va camino a ello, de la mano de la inteligencia artificial. Entonces, llegado el momento, nuestros cerebros y nuestras máquinas se entenderán y compenetrarán con los suyos. Los beneficios prácticos y conocimientos filosóficos que obtendríamos con esta comunicación serían inapreciables, sin embargo, especular sobre esto sería aventurado y hasta fantasioso. Una cosa sería cierta y obvia, la recepción de un mensaje, al margen de ser descifrable o no, daría sustento a dos cosas muy importantes. La certeza de vida inteligente extraterrestre, pero además la existencia de métodos para evitar la autodestrucción que nos amenaza en esta fase de adolescencia tecnológica, porque ellos lo lograron. Si te gustó este vídeo, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros vídeos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.